No hay aquí más Tú sabes que en cuanto me jugaba por ti Sabiendo que no eras para mí Perdido en tus manos una chance te di Tal vez por quedarme junto a ti Pero tú no me amabas No sabes lo que yo sufro por ti Pero tú no me amabas No sabes lo que yo sufro por ti Y solo se quedó mi pobre corazón Sufriendo este dolor, llorando por tu amor Y solo se quedó mi pobre corazón Sufriendo este dolor, llorando por tu amor Muriendo No sabes lo que yo sufro por ti Tu amor me ha alejado poco a poco de ti No quise entender que te perdí No me imaginaba que esto termine así Tal vez por quedarme junto a ti Pero tú no me amabas No sabes lo que yo sufro por ti Pero tú no me amabas No sabes lo que yo sufro por ti No sabes lo que yo sufro por ti Y solo se quedó mi pobre corazón Sufriendo este dolor, llorando por tu amor Y solo se quedó mi pobre corazón Sufriendo este dolor, llorando por tu amor Muriendo 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 este dolor, llorando por tu amor Gracias por ver el video